Ustedes sabian que yo ya tenia cerca de un año que no traia Minecraft Bedrock Edition a el canal Y muchos de ustedes en cada video me lo repiten y me dicen que si o por favor juega Minecraft Bedrock Edition Que si o por favor juega Minecraft Pocket Edition Windows 10 Edition Y pues aqui esta su esclavo trayendoles Minecraft Bedrock Edition Que hago, que hago, que hago Se les quito la cama, no Y el daño por caida Me pueden explicar como no murio ese men Esta bien bugueado esto Tengo miedo chicos porque antes de empezar Que fue eso, ay tienen ahi la cama todavia O que pedo no entiendo Que lag va esto, que lag va esto Se me estaba bugueando demasiado El diamante es rojo El dia de hoy jugue Bedwars Asi es que es algo diferente a lo que yo Acostumbraba a traer Las partidas tuvieron algo mas de interesantes Porque fueron grabadas en directo por mi canal de Twitch Siganme por Twitch Y pues al grabar el video en directo Obviamente iba a haber gente queriéndose meter en mis partidas Mejor veanlo por ustedes mismos Estamos en el servidor de Hyperlands Que es un servidor que ustedes Muchos de ustedes desde que hago directos en Twitch Me han estado spameando que entra el servidor Porque es un servidor que la verdad Ha hecho muy bien las cosas en cuanto al plugin de Bedwars No se como se configura un servidor de Bedwars Pero supongo que cuesta un poco de trabajo Asi que bueno Vamos a jugar el dia de hoy en Bedwars Y vamos a jugar solos Dobles y squads Para ver como me desempeño En cada una de las modalidades Asi es que nos metemos a solos Uy el pack de texturas No me acordaba que tenia nuevo pack de texturas Chicos Primera partida Un mapa que es bueno Pero no me gusta del todo Es muy largo y es muy grande Y posiblemente por eso no me gusta Pero bueno A ver vamos a agarrar 8 de hierro Vamos a poner bloques Y ahora vamos a tener que ir Hacia el primer enemigo Que esta del lado izquierdo Que es el enemigo de color verde Vamos a tener que hacer el puente legendario Que hace que si yo en sus videos Que tengo miedo chicos Porque antes de empezar Que fue eso Porque se escucho un gas Antes de empezar esta partida Porque tiene la armadura toda bugueada Vamos a hacerle yitter click Yitter click al compañero Muerto Ah no si la lana Pensé que era arcilla Iba a decir Compró su arcilla para proteger su cama Y casi yo termino matándolo Pero no Full bloques No quiero comprar nada más que full bloques Que tengo muy mala espada Dejanos de tontería chicos Y antes de empezar a jugar estas partidas El puente que acaban de ver que hice Se me estaba bugueando demasiado El diamante es rojo Y ahora si vamos a llegarle A los primeros que veamos Lo voy a hacer así full recto Para que ya no me caiga por nada del mundo Que creo que si lo hago full recto sin brincar No me tendría que caer Según esto No lo sé A ver recto, recto, recto Recto, recto, recto Ay es que hay partecitas En donde si siento que me voy a caer Pero no Y aquí llegó el rosita El rosita Miren justo salió Para comprarse el pico Que era lo que necesitaba ¿Se va a dar la vuelta completa? No No se la va a dar Lo voy a asesinar Antes de que se pueda escapar usted Jovenazo Cebolinar Cada quien se pone los nombres que quiere Espero no perder Espero no perder Espero no perder Espero no No sé por qué falla Brinco 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 Y llego Nice Rosita Adiós Camita Ay no había nadie en el rosa Ah pero saben que No me gustaría quitarle la cama a todos Porque en cuanto quito la cama El generador ya se pierde Uy me destruyeron la cama Quiere decir eso Que ya no me la voy a jugar con este puente amigos Empieza puente de anciano Literal puente de mi skin Porque no me las quiero jugar demasiado Tengo dos diamantes Me las juego o no Me harta hacer puentes cortos Bueno tardados Uy me las jugué muchísimo ahí amigos La verdad es que no me las tenía que jugar Pero me las jugué Vamos a quitarle ahora al rojo Se la quitamos Y el rojo si tiene vida Uy y está acá Uy se la quitamos al toque Muerto 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 por favor Muerto 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 por favor Se murió Nice Y nada más quedamos dos El lima y el azul Quien ganará la partida No tengo ni la más remotida Imagínense que esté exactamente En el otro lado del mapa Exactamente en la esquina de hasta por allá No tiene sentido que yo siga caminando Ah no ya lo vi ya lo vi ya lo vi Uy gilio el ratonazo Le gano Le gano chat Le gano le gano Primer partida que se juega Y le gano Le gano Uy buenísima Gané Oh si buenísima gente Primer partida en solo Y gané Así es que ahorita voy a necesitar un team A ver quien se mete conmigo chat Segunda partida gente Y es de dúos Esperemos que sea Mismo resultado Simplemente Diferente mapa Diferente equipo Diferentes contrincantes Y me voy a ir Hacia la parte de Los enemigos Los enemigos tienen que ser Asesinados O no Porque se quitan los bloques Cuando quieren Creo que cuando alguien muere Se escuche el gas Caga el puente Si lo va a hacer Subió mucho eh Uy es buenísimo mi team eh Poco se dice Nice Lo va a empujar Diosito santo Tire uno Mate uno Mata al otro Mata al otro ¿Qué hace? Es medio bueno Tiene noción de como jugar Mi team Pero no es tan bueno Que digamos verdad A ver vamos a ver Que es en lo que falla el puente Miren yo siento que es en el lag Vean es que me salió el puente hasta acá Esto es increíble Lo único que tenía que hacer Era venir por aquí ya El rojito cabrón Hijo de su madre Y es que ahí viene el otro rojo Va a estar difícil amigos Va a estar difícil Tengo fe en que se gane esta partida De hecho Los rojos Están descubriendo Descu... Está descubierta su base Así que Va a jugar muy en contra de ellos Come ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambia la mugrosa cosa esta amigos? ¡Se murió! No lo puedo creer Nice Es que no sé si se dan cuenta Pero se me buggean las cosas Uy creo que quedó el más bueno De los dos este es el más bueno A ver Uy what the fuck No definitivamente yo no voy a poder contra él Él va encantado Muy encantado de hecho Yo puedo perder vidas Él ya no Hijo de su madre Hijo... Me mata Sí me mata Hijo de su madre Es que... No sé chat No sé Está raro Está raro esto No sé qué protección tenga Wey No puede ser que... ¿Qué lag va esto? ¿Qué lag va esto? ¿Cómo... Es imposible Gané la partida Como se cayó Se cayó Y me contó la final kill Es que esa kill era mía chat Ya no quiero jugar en team En mi vida A ver Siguiente partida Games Bedwars Y en squad Yo no quiero depender tantísimo De mi team Porque normalmente voy a perder Soy el equipo negro No sabía que había equipo negro Pero está perro eh Si se lag esto Yo no sé lo que va a suceder Boludo Hago puente Como se puede Como se sabe Ya nice No puedo hacer más puente Alguien que haga más puente Porque yo ya no tengo bloques Los rosas están de este lado Se llega Se llega Nice Se llegó Agarro esmeralda Tres de esmeralda por cada uno Tres por cuatro Doce Seis Hijos de su madre Llegó alguien No Güey es chitero Ay no es chitero No lo puedo creer amigos Ya valí madres Ya valí Me quito nueve de esmeralda Y pinches hits Parecían chiteros gente Parecían de chitero Pero ya después Ya me di cuenta que no Les voy a chingar la cama De los amarillos Este güey es el que me quitó todo Vení guacho Devuélveme los cabrón Son míos Ay ahí viene uno No me devolvió todo Pero pues me devolvió algo Y mira En la regresada ya tengo Ocho Podría tener diez Ya perdimos la cama ¿Verdad? Dime que no por favor No digas eso mi amor Por favor La cama la seguimos teniendo Nice No mi team es Buenísimo gente Nos llegaron los rojos No no nos tienen que matar No nos tienen que matar ¿Y qué hace el otro tirando TNT? Es como sopenco ¿Qué haces güey? No lo entiendo amigos Neta que no lo entiendo Pero a ver Pulpiquito Pulachita Tijeritas Más bloques por aquí Güey Está bien bugueado esto Ya no quiero jugar bedrock amigos Está bien pinche bugueado este desmadre Me largo El rojo está cerca Son esos Pero no sé si nos vayan a llegar ya Que traigan fireball ¿Te imaginas? Se llega gente Se llega ¿Activé la trampa? Geleo Alguien puso TNT No es que yo me quedé activando la trampa No veo nada No veo ni un orto ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se les quitó la cama? No ¿Y el daño por caída? ¿Me pueden explicar Cómo no murió ese men? Uy yo me Re largo Boludo Me re largo Guachín Uy se les quitó ¿verdad? Si se les quitó Nice Así es que va a ser full pvp Yo no me di cuenta Que iba a morir Con la de velo Lo destrozo Es que la de velo Es Sorprendentemente Buenísima Ay Tienen ahí la cama todavía ¿O qué pedo? No entiendo What the fuck Y el vato este pensó que era de su team ¿O qué onda? Uh lo maté buenísima No 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 gente Esta partida la gano La gano solo No sé si mi team siga vivo ¿Cuántos siguen en mi team? Quedan tres Nice 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 Se gana chat A pesar de que el equipo rojo nos llegó Y de que iban demasiado bien Yo no sé Creo que un rojo mató al Su madre No No Wey Ay diosito santo Está bien buggeado Bedrock No sé si se dieron cuenta Pero cambiar la espada Que literalmente yo no cambié la espada Cambiar el bloque para hacer block drop Si me iba a salir Se los juro amigos Que si me iba a salir No No